Advertencia, el material audiovisual que usaré se encuentra en la descripción del video. Y segundo, este video es apto para mayores de 18 años. Este video es parte de una lista de reproducción llamada Hoy en la Historia, la sección insignia del canal. Si deseas ver más episodios, en la parte superior a mano derecha los vas a encontrar. Muy bien, seguimos. La persona que observan en esta foto es motivo de estudio, no por su existencia, sino por su creación. Director, mangaka, animador que saltó a la fama por su obra más reconocida, Akira. Akira genera muchas preguntas. Pero hay una que pocos se han interesado en decir. ¿Qué lo inspiró a crear esta obra? Esto tiene dos respuestas, una poco específica que dice así. Como adolescente que creció en los turbulentos 60, Otomo veía por todos lados las manifestaciones de tanto estudiantes como trabajadores contra el gobierno japonés. Este periodo de cambio propició el Japón que hoy en día conocemos. Las revueltas, las manifestaciones y en general la situación caótica de esa época le sirvieron como inspiración para su trabajo más conocido. Aunque hay una respuesta más completa, tan solo debemos concentrarnos en la palabra manifestación. 1976, estamos siendo testigos de una ley inquebrantable, o al menos, eso dice. ¿Irónico? No. Jóvenes rebeldes guardan algo complejo en sus acciones, mas no en sus palabras. No hay orden, pero todo está calculado. Bienvenidos al inicio del ciclo, ese que hace ver invencible a los más vulnerables. El respeto necesario para una calma como esta es inmenso. Tal vez no sea por su líder. Tal vez sea por la realidad que atraviesan, un movimiento que atravesó el paso del tiempo y pasó a la historia por ser el material que inspiró a Katsuhiro Otomo. Como ustedes, los emperadores negros. El culto a los rebeldes. Alrededor de todo lo conocido, existe un lugar lleno de historias, franquicias olvidadas. Momentos únicos, pero no conocidos. Un lugar alrededor de cosas bellas, pero este sitio viene su licanto. Bienvenido a Katsuhiro Presenta. Anime desde un punto de vista distinto. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Señores, el video está dividido en dos partes. El relato del material y una opinión personal. Así que, recomiendo verlo hasta el final. Esto es un día más en Shinjuku, la metrópolis, la base de niños inocentes. La etapa de crecimiento nacional acaba de iniciar, pero la guerra no deja huellas en la arena. La sombra del pasado llama la atención de los rebeldes. El líder de la banda avisa a sus compañeros de sus enemigos. Hoy son 400 contra un grupo que no conocemos su número. Y con esta incertidumbre, debemos recordar algo. El camarógrafo no quiere ir a buscarse la muerte. Esto que acabamos de ver, es solo un ejemplo de lo que hablamos al inicio. Bienvenidos al inicio del ciclo. Ese que hace ver impensibles a los más vulnerables. Bien señores, estos son los padres del joven que vemos en pantalla. El muchacho de forma pausada, dice que fue uno de los detenidos por la pelea de noche. Lo que más llama la atención es la falta de sensibilidad al tener como única queja el que su padre no quería sacarlo de la cárcel. Llegando a decir, y cito textualmente, pensaba en matarlo si me dejaba preso. Aunque esta declaración le sigue algo peor. En la siguiente escena, los padres se muestran totalmente calmados. Su madre recuerda más el contenido de su bolso que los cargos presentados a su hijo. Y su padre, aunque parezca imposible, según lo que conocemos de él, afirma que su hijo no pertenece a la banda. Tan solo es amigo de algunos de ellos. Llegando a contar que se negó a entregar una carta a modo de disculpas a la policía por lo sucedido. Un día después, dos miembros de los emperadores negros se disponen a volver. Fueron detenidos por altercados e informados sobre dos asesinatos ocurridos en la noche anterior. No se sabe con esa actitud, pero esta noche están en problemas. Acá en la noche, el grupo se reúne y surgen algunos problemas. Uno de los miembros nos cuenta que los emperadores negros existen desde el 1968. Y todos esos pioneros no se encuentran con nosotros. Este hecho les sirvió de ejemplo frente a un problema que ataca a la banda. Los emperadores pierden su tenacidad. No son leales al grupo, al punto de que este cuarto está lleno de personas que aún no se conocen lo suficiente. Lo suficiente para confiarse. Lo único que tienen. Sus vidas. Aunque a partir de esas palabras, la próxima escena marca un antes y un después para el grupo. Sucede que una parte del grupo fue atacada por una banda rival mientras pasaban por la ciudad de Arumi. Solo volvieron ocho y aún no se ha dado con el paradero de uno. Y con las dudas de cómo atacarse y herir a uno de sus compañeros, un miembro se pone de pie. Sucede que hoy tienen compañía. Varios integrantes de la ciudad de Ibaragi van en busca de relacionarse a cambio de exponerse en esta batalla. Y justo en ese momento se explica una regla un poco... irregular. No ataquen policías. No son nuestros enemigos. Nadie debe humillar a los chicos provenientes de Ibaragi por ser de una ciudad pequeña. ¿Y en qué terminó esto? Bueno, de esto solo sabemos que... Sacaron provecho. ¡Suscríbete al canal! Pasamos entonces a otra escena. Esta es bastante conocida en la cultura popular de América Latina. Esta escena puede ser reveladora o también un adelanto para los ya experimentados en ver o vivir momentos como este. Dos mundos distintos que se unirán solo si uno lo permite. Aunque eso no es trabajo mío. La vulnerabilidad actúa por sí sola. Quedando escenas como esta. Socialmente aislados por el conocimiento de sus acciones. Y otras más que nos tocan ver a partir de ahora. Las clases y los maestros son tonterías. Pueden hacer lo que quieran. Y quién se quiere meter en problemas. Incluso, también los emperadores negros. Aparte de convivir, también deben de obedecer y en caso de que no suceda, ocurrirán cosas como esta. Al anochecer, uno de los integrantes exige el dinero recaudado por 43 boletas vendidas. El vendedor sin querer demuestra que oculta algo al confundir la fecha de pago, incluso cuatro días antes de lo acordado. Es obvio que la razón por la que no parece es económica. Uno de los integrantes comienza a golpear a su compañero como si se tratase de un juguete. Palabra que por lo visto puede seguir siendo usada a lo largo de este video. En la próxima escena se encuentran tres miembros del grupo. Uno de ellos enseña a mentir a otro cuando los líderes exijan el dinero conseguido por las boletas o las muñecas. Este chico con el paso del tiempo va reservando sus palabras y el consejero se ofrece a pagar lo que debe. Uno de ellos toca el tema de los padres diciendo, no tienes que respetarlos si no son buenos. Esto acaba de ser dicho al joven de esta escena. Indiferente a la acción de alguien que también sabemos poco. Y créame, lo peor, no ha llegado aún. Al anochecer, dos líderes de la banda llegan al apartamento para tratar una discrepancia. Aunque parezca mentira, ambos discuten si el castigo físico que le dieron en el local fue suficiente. Llegando a la conclusión de que debía ser más severo. El líder convence a su compañero de que no lo maltrató. Tanto como él se lo merecía. Pero que no se confunda, él merecía algo peor. Si quieres ir, te llama a Endo. A lo que el compañero se muestra indeciso, pero dejen claro que le gusta mantenerse independiente. Cosa que ahora no le gusta al líder. El cual le ordena no abandonar el grupo. Ya que él prometió quedarse. En serio piensas que te puedes salir de la banda cuando quieras. Y esto se explica solo. El joven que no sabe mentir se está mintiendo en problemas. Eres un bebé. Un bebé mentiroso. Y aquí tenemos tres jóvenes sumisos. Alrededor del líder. Cada uno más necesitado que el otro. Frente al compromiso de los emperadores negros. Estos mocosos no buscan entender. Ellos se reirán cuando nadie les vea. Así es. Su nombre es Go. Actor para ellos. Aunque por lo visto, necesita de otros personajes para ocultar su realidad en este grupo. O en la vida que le tocó. El cual solo es uno más que dice con orgullo frente a los cuerpos de la ley. Y a los padres avergonzados. Que es un emperador. Un reflejo de la juventud. De la época. Bien señores, llegó el momento de mi opinión personal. Con todo respeto. Es bueno tomar en cuenta el momento donde se hizo este documental. 1976. Es justamente el segundo año de apogeo en Japón después de 20 años de recuperación por el problema de la posguerra. Ya que como muchos de ustedes saben, esto fue lo que ocurrió unos años atrás. Nadie iba a reconstruir ese país por ellos. Así que no les queda de otra que sacrificar una parte de lo que sería su tiempo con su familia. Consigo mismo. O las cosas que le gustaban. ¿Por qué dije gustaban? Simple. Ahora mismo. Esas no son prioridades. Nacen las manifestaciones. Detrás de cada una de estas manifestaciones. Se encuentran jóvenes necesitados. Muchos de los que ven en pantalla son personas de otras ciudades de Japón. Los cuales no tuvieron la misma suerte que tú y yo al tener internet o al menos a tener una familia estable. No es algo fácil, ni tanto para las personas más inocentes como para las más experimentadas. El tiempo va pasando, pero las nuevas generaciones no pararán de crecer. Y antes de irme quisiera hablarles sobre una escena muy especial de la cual no toqué antes. En esta escena vemos a uno de los chicos obtenidos por la policía. Esta persona que ve en pantalla es la madre del muchacho y también hay otra realidad. No es el único de la familia que, lamentablemente, pasa por esta situación. Ambos han visto el fallecimiento de varios de sus hijos. Y, lamentablemente, se nota la indiferencia que tiene frente a algo tan peligroso como a lo que su hijo se está exponiendo. Es un grupo condenado a la autodestrucción, en mi parecer. Que, lamentablemente, está lleno de padres sin ningún tipo de esperanza de qué hacer con los chicos. Y de chicos que no saben realmente qué hacer con su vida. Dejándonos con un grupo de personas que necesitan a alguien que los guíe. Pero, lamentablemente, seguían a sí mismos. Eso eran los emperadores negros. Un grupo con buena iniciativa. Pero, lamentablemente, desviaron como si de un culto radical se tratara. En mi opinión, lo mejor que podemos sacar sobre este material es apreciar lo que tenemos en estos momentos. Y ser francos con nosotros mismos, al ver la realidad, o la que otros que ni tú ni yo conocimos. Esa es mi opinión sobre lo que acabamos de leer. Esa es mi opinión sobre lo que tenemos en estos momentos. Comenta, cualquier cosa que se te ocurra. Siempre será vía recibida. Mis redes sociales se encuentran en alguna parte de la pantalla. Y con esto dicho, recuerda, desde República Dominicana, para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. A la misma hora, en el mismo lugar. A la misma hora, en el mismo lugar. A la misma hora, en el mismo lugar. A la misma hora, en el mismo lugar.